Y de esta película un verdadero festín para los metaleros a escenas del hombre de los puños de hierro que según Tarantino será una de las 10 mejores películas del año. Veamos. RZA es rapero, hizo el guión, la dirección, la música y además es el protagonista en la China feudal donde mezcla todos los géneros, partiendo por las artes marciales con una verdadera devoción. Russell Crowe y Lucy Liu aportan lo suyo en una película que logra entretener 14 años. Difícil misión la de James Wan, superarse luego del éxito del conjuro sin duda a la película que provoca más terror. Insidios 2